Sí, este video no tiene sonido. Ah, perfecto. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Carrion. Carrion participó en la vida política del Ecuador en calidad de ministro, senador de la República, diplomático. Benjamín Carrion. Benjamín Carrion fue un catalizador del proceso de construcción de la nación. En 1944 fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la cual fue su primer presidente. Sus palabras certeras estilizaron con maestría. Sus palabras certeras estilizaron con maestría este hito. Tenemos que ser un pueblo grande en los ámbitos de la espiritualidad, de la ética, de la solidez institucional, de la vida tranquila y pública. Debemos aspirar a tener el ejército imponderable de la cultura y la respetabilidad democrática. Tenemos que ser, por estos caminos que sí están a nuestro difícil alcance, un pequeño gran pueblo digno del respeto universal. Cartas al Ecuador y nuevas cartas son para él simples reflexiones de leal patriotismo ansioso de afirmación y construcción, de ecuatorianidad. En estas dos obras esboza y profundiza su plan de la granación pequeño. Carrion aporta a la consolidación del Ecuador republicano. Su enunciado secular así lo consagra. Si no podemos ni debemos ser una potencia política, económica y menos, mucho menos militar, seamos una gran potencia de cultura, porque para eso nos autoriza y nos alienta nuestra historia. Señoras y señores, la primera edición la presentamos hace poco más de un año en la sede en Pekín del Instituto Cervantes. Agradezco a mi directa amiga Isabel Cervera, su actual directora, quien nos acompaña también en esta jornada académica. Deseo formular mi especial reconocimiento a la distinguida familia Carrionmena, que ha autorizado la publicación y la presentación. Agradezco al señor vicecanciller de la República y querido amigo, embajador Arturo Cabrera Hidalgo, por presidir este programa el día de hoy. Agradezco al embajador del Ecuador en China, Chen Guiyo, que también nos acompaña. Gracias a la Universidad de Chachou, de la cual me honro en ser profesor honorario, fue posible completar este proyecto. Resultado de un proficuo acuerdo de cooperación académica denominado Cátedra Ecuador, refrendando una exitosa experiencia que desarrollamos con la Universidad de Salamanca, liderada por el embajador Francisco Carrion algunos años atrás en la Embajada del Ecuador en España. Blossom Press tuvo bajo su cuidado un prolijo trabajo de edición e impresión para la incorporación de esta obra ecuatoriana a una selecta colección en idioma digno de las obras latinoamericanas, en homenaje a los 41 años de relaciones diplomáticas entre el Ecuador y la República Popular China, que hoy atraviesan por sus mejores momentos. Finalmente, mi gratitud al catedrático Esteban Sotele, y sobre todo al equipo diplomático de la Embajada del Ecuador en China, gracias a cuyo trabajo profesional ha sido posible cristalizar una innovadora propuesta que será muy apreciada por los lectores chinos. Señoras y señores, muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras. Ahora tenemos la intervención del embajador Arturo Cabrera, que en la actualidad se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores. Un gran amigo, así que tienes la palabra, Arturo, para tu intervención, y muchísimas gracias por presidir esta presentación del libro. Muchas gracias, Fernando. Buenos días y buenas noches a todos. Señor Carlos Larrea Dávila, embajador del Ecuador en China. Señor Chen Wu Yu, embajador de China en Ecuador. Señora Fu Jie, delegada del Departamento Internacional del Partido Comunista de China. Señores ex embajadores de China en Ecuador. Señor embajador Francisco Carrión Mena, ex canciller de la República. Señores delegados del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Changsu y de Blossom Press. Señora Isabel Cervera, directora del Instituto Cervantes de Pekín. Doctor Fernando Carrión, académico, investigador, y demás miembros de la distinguida familia Carrión. Señoras, señores. Benjamín Carrión, lo sabemos y se ha dicho ya, es uno de los intelectuales más respetados del Ecuador contemporáneo. Nació en Loja en 1897 y siempre se mostró muy orgulloso de su provincia. Fue abogado, diplomático, poeta, escritor, político, maestro, periodista, pero sobre todo un gran suscitador cultural, cuya obra más emblemática es sin duda la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que muy merecidamente lleva su nombre. Se graduó de abogado en la Universidad Central del Ecuador y en sus años de estudiante su vocación literaria fue ya evidente, por lo que ganó varios premios en poesía y prosa. Políticamente militó desde muy joven en las filas del Partido Socialista y fue candidato a vicepresidente de la República en 1960. En la esfera pública fue ministro de Educación, congresista y diplomático. En esta última faceta sirvió al país de Francia, Perú, Colombia y más tarde como embajador del Ecuador en México y Chile. Fue amigo de intelectuales muy destacados del Ecuador y del mundo. Jorge Enrique Adum escribió sobre él. Hizo más grande a nuestra patria. La llevaba orgulloso como una flor en el ojal a donde iba y de donde iba volvía dejando amigos que la querían por contagio. En su vasta producción literaria destaca Atahualpa, San Miguel de Unamuno, Santa Gabriela Mistral, Trece años de Cultura Nacional, Cartas del Ecuador, García Moreno el Santo del Patíbulo, El Cuento de la Patria, Por qué Jesús no vuelve, América dada al diablo, entre otras. Su aporte a la cultura nacional le hizo además merecedor del premio Eugenio Espejo en 1975. Las cartas al Ecuador que hoy nos convocan fueron recopiladas por Benjamín Carrión en 1943 luego de un grave revés bélico del país y cuando el espíritu derrotista y pesimista se había generalizado en el pueblo ecuatoriano. No trata de disimular la gravedad del momento. Su primera carta comienza con duras y amargas palabras. Nos ha tocado vivir la etapa más dura, por desorientada, por regresiva, por vergonzosa y trágica de todo nuestro vivir llamado republicano. La patria ha sido humillada y vencida. Pero a continuación, Carrión levanta su palabra para recordarnos que tenemos razones para sentirnos orgullosos de un país no solo bendecido por la naturaleza, sino también por su gente amante y libertad, que era de un pasado indígena glorioso y de un mestizaje síntesis de la mezcla de lo americano y lo europeo. Pareas de las cartas ensalzan un término supuestamente para referirse al país de la mitad del mundo y sus vecinos, el llamado tropicalismo. Carrión, por el contrario, considera que precisamente ese tropicalismo nos ha conducido en su expresión más alta a la pasión por la libertad y lo demuestra con la celebración de las fechas cívicas más importantes del Ecuador. El 10 de agosto de 1809 en Quito, el 9 de octubre de 1820 en Guayaquil, el 5 de marzo de 1845 también en Guayaquil y el 5 de junio de 1895 en todo el país. Conmemoraciones a la rebeldía y la libertad. Refuerza su argumento señalando a los ecuatorianos más queridos y admirados contemporáneamente. Eugenio Espejo, José Joaquín de Ormedo, Vicente Rocafuerte, Juan Montalvo, Eloy Alfaro, todos ellos tenaces luchadores por la libertad. Sus cartas son también un alegato en favor de los pueblos indígenas y de los pobres de la patria. Carrión es parte de esa generación de intelectuales que no transigió con el poder y que, por el contrario, denunció la injusticia y la desigualdad. Es la generación del huasipungo de Jorge Icaza, de la generación del 30 del realismo social ecuatoriano que produjo escritores de la talla de Demetrio Aguilera, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilberto, quienes convirtieron al trabajador, al Cholo y al Montuvio en protagonistas de sus obras. Carrión bautizó a estos grandes escritores contemporáneos suyos con el nombre del grupo de Guayaquil con el que han pasado a la historia. En sus escritos, Benjamín Carrión identifica dos grandes momentos de la ecuatorianidad. El primero corresponde a Gabriel García Moreno y el segundo a Eloy Alfaro. Muestra entonces una gran hombradez intelectual para reconocer en una figura tan polémica como la de García Moreno a uno de los grandes constructores de la nación, sin dejar de criticar su tiranía, su intento de protectorado francés y sus fracasadas aventuras militares que terminaron en la derrota de Huaspur. Con la misma energía, se burla de los simples imitadores de García Moreno, los de la patria boba en 1884, como los llaman. Las nuevas cartas del Ecuador se publicaron más de 40 años después, en 1968, en otro momento histórico. Carrión defiende al laicismo como la expresión natural de nuestro pueblo y el enemigo de la dominación del pueblo. Por eso califica a Eloy Alfaro como el más grande de los gobernantes ecuatorianos de la historia. Carrión es propositivo y polémico. Critica la diplomacia de casacas bordadas y lúcidos, uniformes. No hace tampoco concesiones a los suyos. Escribe sobre la responsabilidad de los intelectuales. Dice que si existen ciudadanos de las patrias que no tienen derecho a resignarse, son los hombres de pensamiento libre y reclaman mayor compromiso para combatir el nazifascismo y el fanagismo. En la concepción de Carrión, la construcción de la nacionalidad es tarea de todo ecuatoriano. A los estudiantes universitarios en particular, les dice que su misión es la de contribuir con sus poderes, su juventud y vigor a las ciencias, las leyes, la filosofía, para que lo que se construya no sean palacios de arena. Les recuerda la vocación libertaria del país y la necesidad de restablecer la fisonomía rebelde de la patria. Cartas al Ecuador y las nuevas cartas del gran señor de la patria pequeña, así como sus demás obras y su vida, son sin duda un tesoro invaluable no solo del Ecuador, sino de toda Latinoamérica. Nos congratulamos por la importante labor realizada por la Embajada del Ecuador en China y el valioso aporte de la Universidad de Changsu y el Centro de Estudios Latinoamericanos, así como la editorial Blossom Press. Todo este comprometido trabajo nos permite contar ahora una magnífica obra en idioma chino que sin duda extenderá la difusión de la cultura ecuatoriana. Benjamin Carrión nos dejó muchas lecciones. La mayor de ella seguramente fue la de que nunca dejó de luchar. Ojalá seamos capaces de seguir ese ejemplo. Señoras, señores, muchas gracias. Muchísimas gracias por esas palabras tan sentidas, señor vicecanciller Horacio. Lo que queremos es hablar de Benjamín Carrión, de su obra, y lo que ha hecho el vicecanciller es básicamente localizar, contextualizar estos dos libros, tanto el de las cartas al Ecuador como las nuevas cartas, así como toda la obra que Benjamín Carrión produjo dentro de la historia. Así que ha sido un gran aporte este que nos ha hecho Arturo hoy día con su intervención. Vamos a dar la palabra ahora a Francisco Carrión, que fue ex canciller de la República en representación de la familia. Francisco, tienes la palabra. ¿Está el micrófono apagado? Ahora está mejor. Ahora sí. Bueno, decía que estaba dirigiendo a quienes han organizado este acto, a Carlos Larrea, embajador del Ecuador en Beijing, a, por supuesto, al jefe de nuestra diplomacia, Arturo Cabrera, al embajador de China en Ecuador, con quien tenemos unos negocios pendientes que van en la misma línea de esta actividad que estamos haciendo ahora. A mi tía, Pepe, Carrión, de Payares, hija de Benjamín Carrión, que está aquí presente y espero nos pueda dar y decir unas palabras. Veo ahí algunos, un par de primos también sueltos, un hermano, Andrés Carrión, y veo también al embajador del Ecuador en Australia y quizás me estoy perdiendo algunos otros que están escuchando y viendo esta presentación. Quiero solamente agradecer, la mía es una responsabilidad poco fácil porque ya se ha dicho mucho de lo que fue Benjamín Carrión y es el encargo de, a través del sentimiento, agradecer por todo lo que se ha hecho desde la embajada en China, con Carlos Larrea a la cabeza, en honor de la vida cultural, política, diplomática que aquí se ha reseñado, de Benjamín Carrión, mi abuelo, nuestro abuelo y, por el caso de mi tía, su padre. Benjamín Carrión ha sido todo lo que se ha dicho aquí y no creo que valga la pena repetirlo. Fue un hombre formidable en todo lo que él hizo, en todo lo que se empeñó y eso es así reconocido por el Ecuador entero en su historia ya. Fue efectivamente el hombre del siglo, el hombre quizás más importante que tuvo el Ecuador en el siglo XX y su voluntad de sacar al Ecuador a conocerse en el mundo fue concreta y fue efectiva. Él viajó muchísimo, vivió en Francia, vivió, bueno, ya se han dicho todas las visiones en el ámbito diplomático, él ejerció funciones, lo que le permitió tener una visión mucho más amplia, mucho más grande de lo que es el mundo y al mismo tiempo quizás de lo pequeño que es el Ecuador en términos ya sea dicho igualmente militares o de fuerza y lo muy grandes y ricos que podríamos ser en el ámbito de la cultura. Yo soy de los que creo que Benjamín Carrión ya no pertenece a la familia Carrión, pero nosotros por supuesto llevamos con mucha honra esa sangre que él nos legó. Benjamín Carrión pertenece a la historia, pertenece al Ecuador entero y aquí no somos sino los aquí presentes que llevamos ese apellido unos meros instrumentos para tener viva la llama esa que él prendió hace ya muchos años. Tuvo dos hijos, voy a hacer una reseña más bien íntima en la medida en que la vida pública ya ha sido amplia y profundamente explicada y reseñada. Tuvo dos hijos, nuestro padre Jaime Carrión, Pepe Carrión de Payares, cuyo nombre nadie sabe pero le conocen como Pepe, su nombre es María Rosa y les advierto que si se dirigen a María Rosa Carrión nadie va a saber quién es, hay que decirle solamente Pepe y eso tiene una explicación que ella estoy seguro que nos podrá dar. Y a su vez los hijos de Pepe que llevan el apellido Payares Carrión, que formamos una familia realmente unida y unida alrededor de la imagen y de la figura de nuestro abuelo. Yo al menos, a diferencia de Fernando, Diego, los hermanos mayores que más bien se orientaron hacia ciencias, no diría muy exactas, pero en todo caso, a la arquitectura, al urbanismo. Yo seguí un poco los pasos de mi abuelo en el ámbito diplomático hasta llegar a ser canciller y luego decidir que era el momento de apartarse de esa carrera y buscar también una experiencia académica que me ha enriquecido mucho y que me ha permitido también conocer desde otra faceta a Benjamín Carrión. Y aquí ya no voy a repetir lo que ya se ha dicho, pero sí puedo decir que Benjamín Carrión fue un hombre bueno y en el sentido literal de la palabra. Creo que los familiares hemos sido los directamente beneficiados de esa calidad humana que él tuvo y hemos sido al mismo tiempo responsables de llevar adelante el legado que él nos dejó, el ejemplo que él puso y que a todos, bueno, a su hija en primer lugar y a todos sus nietos y ya algunos bisnietos, nos ha llevado a conducir nuestras vidas con ese ejemplo maravilloso del ser humano que fue. Él, aparte de todas las actividades que se han mencionado, de los libros que ha escrito, fue un hombre que se dedicó a su familia, a su mujer, Águeda, nuestra abuela, conocida familiarmente o en la intimidad de nuestro hogar, de nuestros hogares dos, como mamá niña, porque ella se casó siendo muy pequeña y corta de edad. Y de ahí salió ese mote con la que ya no solamente en la familia, sino por fuera se la conoce, que fue una mujer maravillosa que estuvo con mi abuelo en todo. Y yo creo que fue ella en buena medida una de las grandes alentadoras de lo que fue nuestro abuelo. No solamente fue la compañera, no solamente fue la que estuvo junto a él en sus diferentes facetas, sino que fue la promotora de Benjamín Carreón. De tal manera que yo no puedo sino agradecer a quienes ahora nuevamente trasladan al chino la obra de nuestro, mi abuelo, y lo hace más universal todavía. Eso creo yo que es una muestra de la calidad humana de él, de la calidad profesional de él, de la calidad como escritor y como mensajero de ideas de avanzada, como fue Benjamín Carreón. Agradezco especialmente a Carlos Larrea, que ha sido el motor de esta iniciativa, a la cual la familia Carreón, encabezada por el PP, se unió con entusiasmo, autorizó inmediatamente que los derechos que hay sobre esta publicación se puedan usar en China. y eso demuestra la voluntad de que se conozca más sobre la vida y la obra de Carreón, como digo, es un referente del siglo XX. Ahora, yo quisiera sobresaltar la importancia de esta vinculación relativamente nueva para la importancia que tiene China en el mundo, en el sentido de la presencia china en el Ecuador en términos de inversiones, en términos de construcción, infraestructuras, comercio, en fin, que ha hecho que China sea un país muy cercano al Ecuador. Y que creo que ha llegado el momento de saldar una cuenta, y en eso estamos con el embajador chino aquí en el Ecuador. Conozcamos más, conozcamos ahora, esto es, la cultura china, la academia, la academia y la cultura ecuatoriana de China, y enseñados en ese proyecto que estoy seguro que podrá ir de un centro de investigación y estudio recíproco entre los dos países. Eso yo creo que es, esa sería, creo yo, una muestra de esa voluntad que existe y que existiría y existió en la mente de Benjamín Carreón, de que todos los pueblos del mundo se conozcan, se aprecien y se valoren. Así que no puedo terminar estas palabras sin agradecer nuevamente, ya lo hice con Carlos, el embajador, con Arturo, el viceministro de Relaciones Exteriores, que ha honrado este evento, y a los embajadores tanto de China en Ecuador como de Ecuador en China, viceversa. Y no puedo olvidarme a quien Carlos mencionó, a la directora del Instituto Cervantes, que entiendo ha sido una de las principales promotoras de este lanzamiento y de esta presentación de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por sus enormes palabras y sobre todo resaltando el lado humano, el lado familiar de Papá Min, como le decíamos nosotros a mi abuelo. Bueno, hemos escuchado la versión ecuatoriana, llamémosla así, de este libro, de la historia de este libro, en palabras de Carlos Larrea, embajador del Ecuador, de Arturo Cabrera, viceministro de Relaciones Exteriores, y de Francisco Carrión, de la familia. Ahora vamos a escuchar la opinión desde China sobre el mismo libro, la misma publicación. Y vamos a empezar con un mensaje pregrabado del doctor Xu Shoukun, que es el vicerector de la Universidad de Shang Shou. Así que con esto le daríamos la palabra pregrabada al doctor Xu. 尊敬的卡布雷拉先生,卡里翁先生,拉雷亚先生, 昭華出版社汪涛社長,各位领导,各位嘉宾, 女士们,先生们,大家尚无好。 中国古代偉大思想家孔子曾经说过, 事实而不惑。 从1980年1月2日, 中华人民共和国与厄瓜多尔共和国正式建立外交关系以来, 进入不惑之年的中俄关系更加稳固,更加成熟。 此次受厄瓜多尔驻华士官委托, 由我校外国语学院拉丁美洲研究中心主持翻译, 昭華出版社出版的《至厄瓜多尔》再至厄瓜多尔艺术复制。 这是两国文化交流深入发展的生动体现, 也为两国建交41周年献礼。 同时,今天也是该书作者, 本雅明·卡里翁先生诞辰124周年的日子。 在此,我仅代表长州大学全体师生员工, 对图书的正式出版以及此次发布会的召开, 表示热烈的祝贺, 对本雅明·卡里翁先生表示深切的缅怀。 1978年,伴随着改革开放的春风, 长州大学应运而生。 40多年的伴学历程中, 学校砥砺前行,奋勇拼搏, 综合办学实力在US News世界大学排行榜, 挤身全国高校149位。 2018年,学校晋升博士学位授权单位, 这对于办学仅有40年历史的高校来说并不多见。 学校化学、材料科学、工程学, 三个学科进入ESI全球排名前1%, 其中,化学学科已进入全球前千分之五。 目前,学校与包括拉美国家在内的20多个国家 及地区的50余所高校建立了紧密合作关系。 长州大学高度重视与拉美国家的文化交流往来, 与厄瓜多尔大使馆合作建立了厄瓜多尔讲堂, 聘请厄瓜多尔驻华大使拉雷亚博士, 担任我校名誉教授。 2017年,学校成立拉丁美洲研究中心, 近年来,中心协助江苏省人民政府, 长州市人民政府和拉美各国使馆, 举办了墨西哥之窗艺术风光展, 哥伦比亚魔幻现实主义图片展, 古巴图片展, 秘鲁电影展, 阿根廷短篇故事大赛等多场文化活动和比赛。 翻译出版了2010年诺贝尔文学奖得主, 秘鲁作家马里奥·巴尔加斯·略萨, 阿根廷作家马丁·卡普罗斯, 自立作家保利纳·弗洛雷斯等知名拉美作家的多部作品。 我们知道,当今世界开放包容多元互建是文化发展的主旋律。 每一次的文明探索之旅, 每一次的深入交流之行, 都是拆除心灵为强的契机。 文明因交流而多产, 文明因互建而丰富。 被誉为赤道之国的厄巴多尔, 不仅有威俄耸立的安提斯三脉, 广袤神秘的亚马逊雨林, 富饶美丽的太平洋沿岸, 更有深厚的文化底蕴。 此次翻译图书的作者, 本亚明·卡里蒙先生, 是二十世纪厄巴多尔著名的艺术家, 散文家, 是厄巴多尔文艺事业的推动者。 制厄巴多尔, 再制厄巴多尔艺术, 收录了三十七篇, 涉及厄巴多尔历史, 政治, 社会, 文学等各个方面的文论作品, 是厄巴多尔文化史上, 无可替代的伟大著作, 也是我们了解当代厄巴多尔, 的精品读本。 厄巴多尔有句谚语, 世界上不存在外国人的概念。 中国也有句诗句, 海内存知己, 天涯若比林。 相信我们的互联互通, 互学互建, 一定能够促进两国文化的融合, 助推中俄关系不断向前发展。 忠心祝愿致厄巴多尔, 再致厄巴多尔艺术, 能够受到中国国民喜爱, 为中俄文化的深入交流, 贡献力量。 最后, 再次感谢厄巴多尔驻华使馆, 对长州大学的信任, 也感谢授权出版和翻译这部作品的 卡里蒙家族的大力支持。 祝愿大家身体健康, 万事顺达。 Gracias. 谢谢大家. 谢谢 Gracias a usted, señor vicerector de la Universidad de Shenzhou. Aquí vemos la importancia que tiene la cultura, la importancia que tienen las universidades para que nuestros pueblos puedan conocerse, puedan integrarse, y principalmente, como hemos visto en la sesión de hoy día, en la presentación de este libro, lo que significa entender al otro, comprender al otro. Y en este caso, a través de la literatura, del ensayo, etc. Así que, muy contentos y muy agradecidos también por las palabras del vicerector de la Universidad. Ahora tenemos el mensaje pregrabado del señor Wang Tao, que es el director de la editorial Blossom Press. Así que, damos inmediatamente la posibilidad del siguiente video. ¡Suscríbete al canal! 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 es una de las dos países en el sector de la cultura 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 de la cultura. y de la historia de la historia de la historia de la historia. Yo soy vicepresidente de la Universidad de Guantá, que es el director de la editorial Blossom Press. Una de las cosas que me ha llamado la atención es la importancia que China le da a la publicación, a los procesos editoriales que significan básicamente comunicación entre los países y tener una editorial especializada en eso me parece que es una experiencia muy interesante que el Ecuador debería recuperar también producto de este proceso que estamos hoy día viendo. Vamos a tener en séptimo lugar las palabras de mi tía Pepe Carrión, así que Pepe te dejo para que nos digas algunos pareceres que tienes respecto de esta obra. Tienes que prender el micrófono Pepe. Ahí te estamos escuchando creo. No. Tenemos un pequeño problema con el audio que esperamos subsanarlo inmediatamente para poder escuchar a la hija de Benjamín Carrión, que como mi hermano Francisco nos contó. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ya. Ahí te estamos Pepe. Por favor. Ya, Fernandito, ustedes me han hecho emocionar tanto al oír la palabra del nombre de mi papá Benjamín Carrión que hasta me han salido lágrimas. Pero de todas maneras los felicito a todos. Agradezco al embajador Carlos Larrea, nuestro embajador en China, al embajador de China aquí, a la universidad y al editorial China. Les agradecemos mucho mi familia y yo principalmente, ya te digo, estoy, no puedo casi ni hablar de la emoción que he tenido de oírlos a ti y a Francisco, que son, bueno, pues, mis sobrinos que me han hecho hasta que me salgan unas lágrimas al recordar esto. Pero agradezco también al vice canciller nuestro del Ecuador, que habló muy lindo sobre Benjamín Carrión. Se ve que es un conocedor de la obra. Le agradezco mucho sus palabras. ¿Qué más puedo decir? Nada más que agradezco a todos y creo que mi familia, mi familia, mis hijos, todos estamos muy agradecidos de la forma como se ha llevado este programa. Gracias, Fernando. Gracias, Pepe, a ti, sobre todo por acompañarnos en este acto tan emotivo, sentido y que ha sido una forma de volver a vivir lo que nosotros tuvimos justamente con Papá Min, con Benjamín Carrión, dentro de la casa y todo lo que él ha significado dentro del país. Finalmente, vamos a tener las palabras del mensaje de Chen Huayu, que es el embajador de China en el Ecuador. Queremos escucharlo porque es una persona que se ha vinculado mucho, mucho al Ecuador y está estableciendo unos puntos de relación entre China y nuestro país. Así que, embajador, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias, doctor. Excelentísimo embajador Arturo Cabrera, el viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. Excelentísimo embajador Francisco Acarion, ex-conciliar de Ecuador. Querido señor Carlos Larea, embajador ecuatoriano y en China. Estimados ex-ambajadores de China y Ecuador, representantes de la Universidad de Changzhou y de la editorial Brossom Press, distinguidas autoridades, señoras y señores, amigos invitados todos, buenos días y buenas noches. Es para mí un placer ser invitado al acto del lanzamiento virtual del libro Cartas al Ecuador y Nuevas Cartas, traducido al idioma chino del ilustre pensador ecuatoriano Benjamin Carion. Quisiera expresarles en nombre de la Embajada de China y en Ecuador y en el mío propio la más eficiente felicitación por este evento que ampliará la visión de nuestro hermano país Ecuador y en China. En el año pasado, China y el Ecuador celebraron juntos el 40 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas, gracias a los esfuerzos mancomunados de varias generaciones de altos dirigentes, los sucesivos embajadores y las personalidades de los diferentes círculos sociales de los dos países. Nuestras relaciones vienen subiendo cada vez nuevos escalones. Desde el brote de la pandemia del COVID-19 del hermano país andino, la cooperación y el apoyo mutuo entre los dos países han escrito un nuevo capítulo y en la Asociación Estratégica y Integral Binacional. China fue el primer país en responder a la solicitud ecuatoriana de ayuda urgente y es su segundo mayor país donante en la lucha antiepidémica. Hace poco, un millón de dosis de vacunas chinas de Sinovac adquiridas por el gobierno ecuatoriano arribaron al país, lo que constituye la mayor cantidad de vacunas contra el COVID-19 que el Ecuador ha recibido con un solo lote, reflejando y el firma apoyo y la amistad del gobierno y el pueblo chino con los amigos ecuatorianos. Los avances importantes y en la cooperación de vacunas marcan una fase 2,0 y en la cooperación antiepidémica sino ecuatoriana y un nuevo inicio para la amistad binacional. Los últimos años también han sido testigos del creciente dinamismo en el intercambio humano entre China y Ecuador, destacado y en los terrenos de cultura, ciencia, tecnología, educación, turismo, entre otros. Las culturas diversificadas del mundo son la valiosa riqueza de toda la humanidad y la mejor forma para compartirla es el intercambio y el aprendizaje recíproco. Por eso, es grato saber que la Embajada de Ecuador y en China nos regala esta gala para compartir con nuestro país una obra emblemática del ilustre pensador ecuatoriano, el maestro Benjamín Cariún, y en nuestro idioma. Y en esta línea también es gratificante compartir que en el mes de mayo nuestra misión diplomática entrecarrá por segunda ocasión la peca embajador de China y en Ecuador, que forja entre los jóvenes talentosos ecuatorianos su pasión y confianza, y en la defensa de la amistad sino ecuatoriana al interesarse y en aprender el idioma chino. Estoy convencido de que los eventos tales como de hoy son muy significativos por fortalecer y el cultivo y el cuido de las relaciones bilaterales entre China y Ecuador, ya que consolida la amistad de generación y generación como el sólido pilar de los lazos entre los dos países. Quería felicidad al pueblo ecuatoriano por la exitosa y democrática elección que se realizó el 11 de abril, que sin duda alguna traerá nuevas esperanzas al país antino. Esperamos sinceramente que el proceso de la transición del gobierno avanza, avanza viento y empobre y que las relaciones y cooperación en todos los terrenos entre los dos países sean más fructíferas, beneficiando a los dos pueblos. Para finalizar, formulo mis votos para que estos amigables gestos culturales continúen y en abundancia, y de que la amistosa asociación estratégica y integral entre China y Ecuador continúe próspera y superaremos juntos el difícil capítulo de la pandemia lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias más bien a usted, embajador Chen Guayu, por sus magníficas palabras. Hemos sido testigos en la noche ecuatoriana y en el día chino de una reunión extraordinaria porque hemos sido capaces de escuchar cómo un libro, las cartas al Ecuador, las nuevas cartas, es capaz de generar esta integración entre China y Ecuador, de un autor como Benjamín Carrión, que escribió esto hace ya muchos años, en la década de los años 40 y en la década de los años 50. En otras palabras, un libro o una persona son capaces, por la importancia que tienen estos textos, de unir en esta ocasión al embajador del Ecuador en China para darnos su opinión respecto de lo que significa la producción de este libro desde la perspectiva del Ecuador. Y por otro lado, escucharlo al embajador de China en Ecuador exactamente diciéndonos lo mismo, pero desde la perspectiva china. Yo creo que esto es un hecho absolutamente inédito. Por otro lado, oírle a Arturo Cabrera, viceministro de Relaciones Exteriores, hacernos un relato de la obra de Benjamín Carrión en los contextos históricos en el que vivió, donde nos hizo una descripción francamente muy interesante, y en eso estoy de acuerdo con mi tía Pepe, que muestra su gran conocimiento no solo de las relaciones internacionales, sino de la literatura ecuatoriana. Y Francisco Carrión, mi hermano, que nos contó un poco la vivencia que hemos tenido dentro de la casa, dentro de la familia. Quizás hay un error de mi hermano Francisco, que vale la pena corregirla. Mi abuelo también se reclamaba arquitecto, tan es así que construyó varias cosas en la vida, y creo que por eso mismo mi hermano Diego y yo seguimos también esa carrera. Así que creo que vale la pena también incorporar esto. Y por último, escucharle al vicerector de la Universidad de Shang Wai Shu y al representante director del editorial Blossom Press, cómo una universidad y una editorial son capaces de proyectar un país hacia afuera y de cómo también traer los países de afuera hacia adentro. Yo creo que estas enseñanzas que nos deja China deben ser recogidas por el país. Y finalmente, bueno, agradecerles a todos los que tuvieron la oportunidad de participar en la publicación de este libro, en dar sus palabras esta noche, esta mañana, y a todas las personas que han asistido a esta magnífica oportunidad de lanzar este libro de Benjamín Carrión. Espero que en el futuro podamos seguir trabajando en esta misma línea de integración a partir de la cultura. Muchísimas gracias, buenas noches, buenos días.